¿Y cómo están, gente de Puebla? Las señoritas... Las señoritas... Mentirosas... Qué rico. ¿A cómo ser señoritas, sí? Nosotros también somos señoritos. Señoritos. Todavía, porque hasta hoy se me quitan los señoritos, el día de hoy. Oh, ¿cómo? Así que voy a ir buscando, a ver qué me llevo para allá. Nos vamos a llevar a las mujeres de aquí de Puebla. Vamos a ver cómo está el ambiente. ¿Quieren seguir bailando? ¿Sí o no? Sí. Ok. Creo que no. Viene de IDA. Dale, DJ. Y todo el mundo, jala arriba. La mano arriba, la mano arriba, por favor. La mano arriba. Arriba. Y esto dice así. Suéltala. Ay, ya estaba dormido. En mis sabores se acaban. Y me traían para Puebla. Es rico. Como dicen las mujeres, los que se les van a vender vacas, los que quieren es vacas. La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si te la quieren comprar No la vendo ni la cambio si te la quieren comprar La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problemas en el barrio, cuando la tengo achisca Tengo problemas en el barrio, cuando la tengo achisca Con los tigueres del trópico, me las quieren ordeñar Cuando te quedo el trópico, se las quedo ordeñe La vaca, la vaca, la misma vaca Una vaca, una vaca, una vaca La misma vaca, la misma vaca ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y la huya de las mujeres Mujeres, mujeres, mujeres A veces es cierto Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Dale, dale, dale Dale, 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 dale Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Que se lo quiten, que se lo quiten 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 Que se lo quiten, que se lo quiten, que se lo quiten la misma vaca la misma vaca tengo una vaca lechera tengo una vaca lechera una vaca de verdad la venta ni la cambia si usted la quiere comprar la venta ni la cambia si usted quiere comprar la vaca la vaca la misma vaca la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca tengo problema en el trópico cuando la tengo en chica son los tigres del barrio, hoy la queremos rellenar son los tigres del barrio, pero queremos rellenar dale vamos vamos a ver, sus manos, sus manos, sus manos arriba, 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 arriba la bola de la mano arriba, sus manos arriba, sus deda, sus deda, sus deda si está grabando los que tengan la mano arriba tienen 50% de descuento los que tengan la mano arriba, las manos arriba, las manos arriba y la mesa más prendida, 50% de descuento no están grabando arriba, arriba ¡Gracias! El gerente que va checando la mesa... ¡¡Muyendo la mesa madre madrosa! ¡Alobando! Y esto es para mujeres solteras. ¡Mujeres! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oye, mira, el club es que hasta allá atrás no están bailando ni levantando la mano!